Pues nos situamos en Moraleja de Medio. Les contaba por la semana pasada que cumplían cuatro meses ya de acampada protestando porque querían sus pisos. Esta mañana cuatro personas han sido enterradas simbólicamente en los terrenos donde hace cuatro años a más de mil copilativistas se les prometió de tener sus casas. Todos ellos han aportado una media de 54.000 euros y piden que se les dé lo que es suyo porque dicen lo han pagado. Pero piden que el alcalde de Moraleja de Medio acepte la solución que la Comunidad de Madrid ha ofrecido. La construcción de 2.500 viviendas y esta mañana protestaban ya desesperados de esta significativa forma. Lo que estamos reivindicando es que nos den permiso de una vez para poder construir nuestras casas. La verdad es que parece que entre la administración, entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Moraleja no se ponen de acuerdo. Y mientras tanto nosotros aquí pasándolo mal y estando a punto de perder mucho dinero.